Como si de una película de terror se tratara, cada 17 años, unos misteriosos organismos emergen de la tierra para llevar a cabo una terrorífica tarea, secuestrar a las cigarras y convertirlas en zombies de la vida real. En este video descubrirás quién es ese misterioso organismo y cómo es que las cigarras pasan de ser cigarras sanas y normales a ser cigarras zombies. Pero antes de continuar te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que se te notifique cuando se publique un nuevo video y así puedas estar al tanto de todo el próximo contenido del canal. Dicho esto, comencemos a hablar del tema de esta ocasión, las cigarras zombies. Después de 17 años de espera, las cigarras Brood X emergen de la tierra y salen a la luz en todo el este de los Estados Unidos con el objetivo de encontrar pareja y así dar origen a la nueva generación de estos insectos. Pero ellas no son las únicas que esperan años bajo tierra para cumplir su objetivo, sino que el hongo hemecicadina también espera pacientemente para poder esparcir sus esporas con ayuda de las cigarras. Cuando las cigarras inmaduras comienzan su camino a la superficie, puede presentarse el desafortunado caso en el cual estas entran en contacto con las esporas del hongo, el cual posee propiedades psicodélicas. El hongo crece fuera de la vista durante los primeros 7 a 10 días a medida que su huésped madura. Sin embargo, después de ese engañoso periodo de tranquilidad, la infección comienza a manifestarse con resultados verdaderamente aterradores. Las primeras esporas del hongo carcomen el abdomen y gran parte de la zona trasera de la cigarra. Es así como las placas abdominales de los machos comienzan a desprenderse, revelando una especie de tapón color blanco hecho de esporas del hongo. Estas esporas pueden desprenderse cuando el insecto camina o vuela, pero sobre todo se propagan a través del intento de apareamiento, esto a pesar de haber perdido la capacidad para hacerlo. Lo más aterrador es que mientras que una gran parte de sus cuerpos son reemplazados por las esporas del hongo, las cigarras infectadas continúan moviéndose sin darse cuenta de la enfermedad que poseen. Esto se debe a que el hongo manipula el comportamiento de los insectos con el fin de mantener vivo al huésped en lugar de matarlo para así maximizar la dispersión de las esporas. Se ha observado el extraño comportamiento en el que algunos machos infectados mueven sus alas como una hembra, atrayendo a otros machos desafortunados que se infectan cuando intentan aparearse. De esta manera, con el pasar de los días, empiezan a volar por los cielos del este de los Estados Unidos miles de cigarras zombies que buscan aparearse para seguir esparciendo las esporas del hongo. A pesar de que un ejército zombie de cigarras suena aterrador, realmente estas no son un peligro para los humanos ni para las mascotas. Incluso los investigadores creen que el hongo no representa un riesgo grave para la población general de cigarras. Aún así, se está al tanto de la próxima vez en que las cigarras emerjan de la tierra, salgan a la luz y traigan consigo un brote epidémico zombie. Y aquí termina el video de esta ocasión. Si te gustó, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas de futuros videos. Además, me ayudarías a llegar a la increíble meta de los mil suscriptores. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chau!